Me he empujado. ¿Quién te empujó? Mi compañero. Dice que fue empujado por un compañero durante la clase de educación física. El niño de 9 años cursa el cuarto grado de primaria en la institución educativa 2059 Suecia, en Comas. El hecho ocurrió el jueves. Mamá, mi cabecita me duele, no puedo levantar, casi yo me he muerto en el colegio. ¿Qué ha pasado? Mi compañero me ha puesto cabe, me dijo, mi compañero ya. Y la profesora me ha visto y me ha echado solo cremita. El golpe fue en la parte posterior de la cabeza del menor. Su madre lo llevó al hospital Sergio Bernales, donde estuvo internado toda la noche. ¿Se han dicho que ya está bien ya, pequeño, porque ya le han dado de alta? Sí, ya le han dado, me dijo, está mejor si te puedes llevar, pero tienes que estar en reposo. Y de ahí de dos días me tienes que traer. La madre del niño acudió a denunciar el hecho en el centro educativo, donde se enteró lo ocurrido con otro alumno que falleció presuntamente por haber recibido una golpiza por parte de sus compañeros de aula. El niño también se ha muerto y ahora mi hijo, segundo, no es gusto, que hagan justicia. Un representante del UGEL 04 llegó hasta el colegio. Esto es una visita y ya hay un equipo de investigación, va a venir, va a determinar las responsabilidades, pero lo está haciendo hoy día. ¿Otro equipo técnico el que ve? Ya de investigaciones. La policía también se hizo presente, mientras los padres de familia solo esperan que sus hijos puedan regresar a casa del colegio sin daños físicos ni psicológicos que lamentar.